Viajes del Corte Inglés, buenos días, la tienda María José. Hola a mí, buenos días. Vamos a ver, estoy mirando, quiero irme con mi señora de crucero. Hay cruceros tanto por Europa como por el Caribe, ¿verdad?, que tienen ustedes. Sí, una pregunta que le... Perdóneme, ¿cómo se llama usted? María José. María José. María José, ¿se puede que ella a ustedes con el planning o normalmente usted ya lo tiene? ¿Cómo, perdón? Sí, indico que se puede que ella a ustedes con el planning del crucero. No lo entiendo, disculpe. Sí, me refiero que el planning este que tienen ustedes, de salida, que varía, depende del crucero, digamos, si los hay bastante. Entonces, una pregunta que le quiero comentar. Dentro de lo que es el abono que se coge, lo que se paga por el pasaje, tanto para mi señora como a B, ¿se puede que ya ustedes ya con el pasaje, normalmente el crucero ya lo tenían ustedes ya? Disculpe, no lo entiendo. Sí, me refiero que el crucero que ustedes organizan, desde lo que es Viajes del Corte Inglés, que se puede que ya ustedes o normalmente ya estaba en el crucero en sí, en el planning. Disculpe, pero no entiendo qué es lo que me está preguntando. Sí, me refiero, María José, que si las ofertas que ustedes mantienen, que si las tienen luego también para el Caribe. Me refiero que si es aquí para Europa o para el Caribe. Pues yo viendo las fechas, por ejemplo, nosotros le podría avanzar ya, que sería pues para primeros de noviembre. Principios de noviembre, pues yo le aconsejo, caballero, si no le importa a usted que pase por aquí, por la oficina, que nos sentemos y veamos las alternativas que hay. Claro, tienes razón. Pero yo aquí, por supuesto, ustedes con la información, ¿no? Claro, por supuesto. ¿En qué sentido? ¿Cómo que en qué sentido? Sí, me refiero, que dentro de lo que es la información que ustedes dan, como lo que es las ofertas que tienen para este tipo de cruceros, que se ve aquí ya ustedes ya la información o normalmente ustedes ya gestionan, digamos, desde la agencia. Nosotros tenemos aquí toda la información y lo gestionamos todo desde aquí. Aquí, por supuesto, ustedes, ¿no? Sí. ¿Y por qué? ¿Cómo que por qué? Sí, me refiero, dentro de lo que es la información que ustedes me dan, de las ofertas, me refiero que si otras agencias también tienen las mismas, porque yo soy cliente de ustedes, por eso le digo que se ve aquí ya cuando ustedes ya lo hacían. Sí. ¿En qué sentido? Mire, disculpe, ahora mismo tengo clientes esperando. Si no le importa a usted, déjeme su nombre y un número de teléfono. Sí, le voy a dar mi teléfono. Una cosa, hay un crucero también que sale de este viernes, ¿no? Es uno que sale en la radio, que van oyentes de cadena dial o algo así. Sí, sí. ¿Pero ese crucero es posible que se pueda pedir información o no? Es un premio que hay para los oyentes de cadena dial. Ah, que es una cosa de concurso, de premio. María José. Sí. Soy Isidro Montalvo, te estoy gastando un daquitú fresquito muy rico porque nos vamos el viernes de crucero. Muy bien. ¿Y no hay ningún cliente delante, que lo estoy viendo por la cámara web? No, no, sí que hay un cliente delante. Pásame, por favor, al cliente. Un momentito, por favor. Pásame al cliente, por favor. Hola. Buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablo? Pues con un cliente de aquí del corte inglés. Vale, perfecto. Le estaba comentando a María José, que es una chica estupende, que da una información maravillosa, que nos vamos el viernes de crucero. Nos vamos desde Barcelona a Niza y volvemos. Sí. Una cosa que le quiero comentar. ¿Usted ya cuando está en la agencia o normalmente usted ya había llegado? ¿Perdón? Que se puede que ya ustedes, con la agencia y el corte inglés. No lo entiendo, caballero. Sí, me refiero, que dentro de lo que es la información que le dan en el corte inglés, que se vea aquí ya usted, o normalmente usted ya notaba que el crucero se marchaba. Muy amable, caballero. Feliz día, feliz día. Venga, igualmente. María José, un besito muy grande. Un besito muy grande. Feliz día. Igualmente. Chao, bonita, da aquí tú, da aquí tú fresquito. Da aquí tú. Chao, 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 chao.